¡Hola amigos amigos! ¡AliWineCraft! El día de hoy estamos con este reto que es 100% imposible Va a ser jugar Skywars con la vista volteada Como están viendo en este momento, va a ser algo muy, muy complicado Creemos que no lo vamos a conseguir, pero ¿Chancey lo podemos conseguir? No se sabe Pues yo digo que no Pero bueno, vamos a empezar A ver, es que va a ser imposible Así se ve y dice, está fácil, pues estás viendo así abajo Pero chequen esto, cuando caigamos, ¡pum! Bueno, hay que seguir la cruz del centro Pues a ver si podemos Es la clave Estamos en el servidor de OmegaCraft Porque ya que solo se puede cambiar la vista en la versión 1.8 Y en el servidor que jugamos, pues no acepta la 1.8 Así que pues, OmegaCraft fue el escogido, el elegido el día de hoy Para hacer este reto 100% imposible Imposible al 100% Ahí, hacia abajo, vamos hacia abajo A ver cuánto nos vamos a tardar en agarrar todos los cofres Con unos completos noobs Nos vamos a ver aquí Ya no hay cofre, ya no hay cofre, vámonos Vámonos ¿A dónde? ¿Dónde es la salida? En las escaleras Aquí, aquí, aquí Aquí, así Ah, bueno Aquí, así Casi, 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 casi Ah, no sé qué hacer ¿Hacia dónde? Ay, no, no, no ¿Hacia qué? ¿Ese? Así, así, así Vean esto A ver, vamos a construir hacia... Estamos completamente inmunes Somos una fiera, somos una presa fácil De matar Muy fácil de matar Ay, 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 está, está imposible Está imposible ir hacia atrás Bueno, segunda partida en el mapa de Mario Me toca intentarlo a mí Como puede ver a mi hermano Es completamente difícil Pero bueno, vamos a agarrar todo esto Con calma Y si campeamos Ese va a ser una de dos Una de las cosas que podríamos intentar Mira, hay que hacer todo muy lento Para que se maten Para que la gente muera ¿Hay parte de abajo? Creo que sí Ahí Bien Ahí, ahí, ándale Ahí está, ahí está Agarramos Agarramos todo, agarramos todo Así como completos noobs Muy bien Agarramos esto Nos ponemos esto Así sirve que la gente se mata Ya quedan 15 Muy bien, muy bien Ahora hacia acá Ahora hay que hacer un bunker Ah, mira, vamos hacia este Es que está ahí La construida del bloque Es lo complicadísimo No sé qué hacer Ahí ¡No! ¡No! Pero si estoy construyendo mi puente Estoy agarrándole apenas la onda No puede ser Qué mala gente son Qué mala gente son Estamos en otro mapa conocido De CubeCraft Y Esperemos Denos, denos suerte Denos chance No esperen mucho No esperen mucho De nosotros En estas partidas Porque sí Está muy complicado Yo apenas estaba como Viendo cómo construir puente Y vieron que no pude Las personas nos han de ver ahí como Como que apenas nos compramos Minecraft Exactamente Pero bueno Estamos preparados Estamos más que preparados Una vez que agarramos De construir puentes Chance Y ya logramos llegar a otro jugador Y ver el PvP de cabeza No hemos Ni un intento de PvP No, no, no ¡Vamos! Aquí Agarra todo, agarra todo Agarra todo, hermano Agarra todo Y aquí, aquí Vamos Sí se puede, sí se puede, chicos ¡Claro que se puede! Y aquí, hacia allá Vamos Ah, aquí sí sirve la caña, ¿verdad? Sí ¡Listo! Vamos, 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 vamos Esa pecherita tiene que ser nuestra Esto, esto Pues, armadura sí que digan Qué buena armadura No tenemos, ¿eh? Y hay uno hasta arriba Hasta ahí arriba Pero, pero Creo que vamos a pasar de él, ¿no? Completamente Sí A ver, vamos a construir puente Aquí lo divertido va a ser el PvP ¡Ay! ¡Ay! A ver, déjenme ver cómo está la situación No, es que así, pues, dice eso No, pues, sí se ve súper bien Ah, ok, 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 ok Así estamos hacia atrás Ahí lo tienes Ya, 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 ya Construí, eso ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Construíste puente! ¡Bien, hermano! ¡Oh, oh, oh! Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Ya la tienes? Más o menos Bien, 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 bien Se ve que estamos construyendo hacia el frente, ¿verdad? En el Minecraft normal ¡Listo, listo, 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 listo! Pero, ¿hay gente aquí? No sabemos Lo averiguaremos ¡Prepárense para el primer PvP! ¿Qué está haciendo? ¡Pu, pu, 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 pu! Abajo, abajo La mirada abajo, hermano La mirada abajo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no! Imposible, imposible PvP También Pero ya PvP-amos por una vez Y construíste puente Y construímos puente Muy bien No, 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 eh Es un avance Si te toca PvP-ar Está complicado, eh Porque subes la vista Te vas para otros lados Que no son No Imposible ¡No! No inventes Sí, está imposible, hermano Va a ser divertido Imposible Imposible Es que hay que buscar uno Cortito Dos de dos Se dice O sea, hay muy poca gente hoy, ¿verdad? Pero sí se mete Sí, se llena No inventes, Fer Está súper complicado El PvP Vamos Vamos ¡Ay, me pegaste el postez! Iniciamos esta partida En The Drone Perfecto, perfecto Vamos a agarrar todo Vamos a agarrar todo A ver si puedo construir Es hacia atrás entonces, ¿cierto? Sí, sí, sí Debes de cambiar la vista Ahí está Perfecto, agarramos Oye, aquí en estos cofres de verdad Están sumamente Bonitos Vean, ya voy full diamante Ahora sí, hijo No quería bajar Necesitamos Porque no tenemos espada Ay, espadita ¿En serio estos cofres? Mil gracias Parece OP estas partidas Bueno Tenemos Mucho Tenemos todo para ganar Pero La vista No contaban Con esta vista Con que íbamos a estar Bien, bien, bien ¡Nos vienen! ¿Están preparados, chicos? ¿Dónde? ¡Ah! Así, 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 así ¡Papapapapa! ¡Papapapa! ¡No! Vean, imposible No No le dimos ninguno No le dimos ninguno En lo que se pone a burlar Tú te pones a buscarlo Quieres irse a la izquierda Pero cuando le das a la izquierda Se te va hacia la derecha De la cámara Imposible Y bueno Vamos a ver si esta Si nos Si logramos matar Aunque sea a una persona ¡Wow! Que la verdad lo considero Totalmente imposible Ya que lo viví en carne propia Y bueno Aparte ese jugador Se ve que sí le sabía burlar ahí Y bueno Uno que tiene la vista volteada Y quiere ir hacia otros lados Era totalmente imposible Imposible Leerle la jugada A ese jugador Subimos ¿Ya te la vas a jugar? No, no, no Faltan estos cofres ¿Ah no lo haces abierto? No Ok Ah mira Mejor armadura Mejor armadura De manzanas doradas va súper bien Así que antes de pipepiar Te aconsejo Que te comas una Dos Unas cinco ahí todas Hacemos una manzana De noche con manzanas Andale, andale Andale Ah 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 Y se cae solo Y se cae solo Ustedes estarán viendo En una esquinita bien Derechito Para que se burlen de nosotros Vámonos ¿Ahí viene alguien? Se escuchó Se escuchó Sí Sí, 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 sí Hay que prepararnos Ahí Así No 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 tenemos con qué pegar Pero tenemos un pico Con el cual podemos Defendernos Hay que tomarnos Una manzana dorada Defendernos Defendernos Entre comillas Tíralo, tíralo, tíralo Épico No se murió Cayó en los cristales De abajo Pudo ser nuestra Primera muerte Ok Vamos a construir Hacia ¿Hacia dónde? Hacia allá Ya le habías agarrado Según ¿Te vas hacia el centro Y ya lo loco? No, no El centro es Ah, ok Uf Bien, bien, bien Ya hay en el centro Salta, salta, salta Nunca habíamos pasado De tantas islas A la vez Ya van tres Dos islas Ahí va la tercera Es nuestro mayor avance En un juego Y todo porque ya está conectado Si no, es imposible Se ve que te vas a caer En cualquier momento Se ve que te vas a caer En cualquier momento Está tocado ¿Dónde está tocado? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah! 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 ¡Oh! Pensé que ya habíamos salido volando ¡Oh! ¡Ah! ¡Gace! ¡Oh! ¡Ah! Huida épica ¡Ay! ¡Mi cabeza! Vamos, vamos, vamos Has escapado a la perfección Has escapado a la perfección Vamos a campear aquí, ¿va? ¿Te parece? Me parece, me parece Hasta que se acabe la partida Hasta que se acabe la partida Hasta que se canse el jugador Así para que no nos puedan romper el piso Aquí así Aquí así Aquí así Aquí así Y una de piedra Aquí así Aquí así Aquí así Aquí así ¡Ay! 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 ¡Ah! De aquí quién sabe hasta cuándo nos vayan a ver, eh A ver, vamos a esperar Hay que tener preparado el arco Ya no tenemos flechas ¡Ahí viene! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Hacia abajo, hacia abajo la habitación! ¡Lol! Imposible Es que quieres pegar Pero no se puede ¡Ah! Bueno, hemos estado aquí Un montón de tiempo intentando Y con esta vamos a cerrar No hemos estado ni cerca de la victoria Ni cerca La de... La única que recuerda es la de Time ¡Sí! La de que campeamos Pero... ¡Ti vueltas! ¡Ja! ¡Eh! 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 ¿En serio no me puedo acostumbrar? Es que... Es que... Ustedes inténtenlo Y díganos si pudieron Ok, obviamente yo creo que va a haber la gente No, yo lo pude hacer a la primera Que no sé qué ¡Ah! Las espadas te faltaron ¡Oh, chabuelo! Ah, esa es la costumbre La costumbre de que llega Tengo siempre mi kit de la espada ¡Oh! Mira Me vas subiendo bien Ya no vas bien Es que no No vas bien Ahí viene ¡Ah! 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 Bien, 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 bien ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No! Vale, fuck this Vale, fuck this todo Pues ya Aquí llegamos del video del día de hoy Que fue un reto 100% imposible Ya Hay que verlo normal ¡Ah! Normal ¡Qué bonito es el Minecraft normal! Pero bueno Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle me gusta Suscríbete al canal Recomiéndenos Y compréndelo con sus amigos Y le invitamos a que lo hagan Para hacerlo rap Nada más es meterse a la versión 1.8 Irse a opciones Y ponerle super secret settings Hasta encontrar la vista volteada Sí, hay bastantes Así que si quieren que traigamos Con diferentes super secret settings Pues díganos aquí en los comentarios Para hacerlos Y a ver si podemos ganar Y explotar el video a likes Entonces nos vemos Cuídense mucho Adiós Nos vemos Bye ¡Liu! Soy Suf ¡Hola amigo! Oye Es que No se puede tener más suerte ¿En serio? Ya casi terminamos el video Ya nos íbamos Ya nos íbamos Amigo Bueno Nos íbamos Kalen